Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad We wanna wish you a Merry Christmas Feliz Navidad 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 We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas Wish you a merry Christmas And a happy new year We wanna wish you a merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts We want to wish you a Merry, Merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas From the bottom of our hearts Merry Christmas to you En un estable nación Y una estrella alumbró El nacimiento del niño Dios Nuestro Señor Él es nuestro Salvador Ángeles arrecedor Dándole todo el honor Su trono dejó Al mundo llegó Mostrando su amor Él es digno del oro Ha nacido el Rey de Israel Dios con nosotros Príncipe de paz Emmanuel Ha nacido el Rey de Israel Salvador eterno Luz de este mundo Es Él Él es Emmanuel Dios con nosotros Príncipe de paz Ha nacido el Rey ¿Se puede afectar Rektor? ¡Atención! Más información Que Dios cuantó